Estamos de regreso, Cultura Radio, Ritmo 96.5, calentando tus noches, señores, hoy vamos a hablar sobre fobias sexuales. ¿Cómo? Fobias sexuales, siempre hablamos de fetiches, siempre hablamos de situaciones de que que atraen, que a su madre le chupen un dedo, que a Lili le lama en la oreja, nada de eso vamos a hablar hoy, vamos a hablar de la fobia, esa persona que tiene miedo a tener encuentros sexuales, dice aquí, no encuentras el momento para tener relaciones sexuales, buscas excusas porque estás cansado o cansada, te obligas para no hacer sentir mal a tu pareja, tienes demasiadas cosas en tu cabeza y no te concentras, tu sexo no es tan maravilloso como te muestran los medios, crees que el sexo no es para ti, hace tiempo que te pasa y esto te hace sentir mal, no lo explicas, pero está ahí. Puede que evites pensar o puede que le des vueltas en tu cabeza y que sientas vergüenza de lo que te pasa, quizás padezcas de erotofobia. No, espérate, cada día se inventa. O fobia al sexo, eso no fue inventado, eso es psicológicamente comprobado. Erotofobia. Ajá, erotofobia. Erotofobia. O fobia al sexo. Fobia al sexo. Aquí le voy a dar lo claro, atiende a su madre Lili por si acaso. A ver, a ver si tengo alguna fobia. Los hombres no tenemos eso. No, yo quiero escuchar eso. Pero desde aquí, los casos más claros que determinan algún tipo de fobia al sexo son los siguientes. Número uno. Las relaciones sexuales te dan miedo. No tiene nada que ver con tu pareja. Puede ser que la tengas y que estés enamoradísimo. El miedo al sexo no tiene nada que ver con el compañero sexual, sino con el hecho de tener relaciones íntimas. Número dos. Te sientes incómodo. Dime. La número uno le pegó a Lili. Claro. Como una persona tiene miedo a tener relaciones sexuales. No lo saques. Yo tengo un pana. Miedo, viejo, miedo, miedo. Yo tengo un pana de 32 años de edad. Que le tiene miedo. Que nunca le hemos visto nada. Y según se rumore, el chamaco no na na. Y yo creo que el muchachón le tiene miedo, le tiene miedo al sexo. Estamos asumiendo. Estamos asumiendo, claro. Por eso dije, yo creo. Dice aquí número dos. Te sientes incómodo o incómoda, intimidada o intimidado o aburrido y aburrida con cualquier tipo de contacto físico, abrazos, caricias. Puede que incluso sientes asco por determinado tipo de contacto y no puedas dejar de pensar que es sucio o peligroso para la salud. Atención, Jamie Comas. Entonces, dice aquí sucio, que no te gusta que te toquen ni te soben. Bueno, pero es que yo creo que ahí es otro tipo de issue, de problema, más que sexual. Bueno, dice. Porque hay gente que le tienen como cosita a los olores. Tú el algo, tú el algo. Te aburren. Número tres, te aburren los preliminares y sientes rechazo al pensar en iniciar la relación. Es como una obligación y te sientes mal por no cumplir. Número cuatro, evita las relaciones. ¿Has dejado de tener relaciones íntimas con tu pareja, Somaili? Número cinco. Es que por eso puede ser por muchísimas otras razones. Si no tienes pareja, ya has empezado a evitar cualquier tipo de relación. Entonces, para definirle a la gente que es erotofobia, dice aquí, es un término que utiliza para referirnos a cualquier fobia relacionada con el sexo. A menudo quienes lo sufren padecen de más de un miedo específico, Lili. Y en cada caso hay una gran variedad de síntomas y gravedad. Los cinco casos de miedo más comunes son, número uno, miedo al fracaso. Aparecen pensamientos intrusivos derivados del miedo a no alcanzar un orgasmo o erección. Claro, que hay otros factores. Se entra en un estado de preocupación que lleve el mecanismo de no encontrar o perder aquello que se busca o no se quiere perder. Es la paradoja de más lo busco, menos lo encuentro. ¿Te ha pasado, Adonis, que no se te erecta? En verdad, me pasó una sola vez y era porque estaba demasiado borracho. O sea, yo nunca me había pasado. Y no te hicieron un chiquichow. Y no te hicieron un chiquichow. Porque no hay una cosa que la mujer le traumatiza. Pero no, no, porque ya había, ya había previas experiencias, o sea, placenteras conmigo. O sea, se sabía que eso era algo de primera vez, ¿no entiendes? Pero como quieras se quillaron. Sí, claro que se van a quillar. Al final del día, yo estoy seguro de mí. Número dos, el otro medio dice aquí que son los casos más comunes. Miedo a no estar a la altura o decepcionar. Número tres, miedo al dolor de la penetración o ser dañada. Número cuatro, miedo a mostrar alguna parte del cuerpo. Y número cinco, miedo a perder el control de uno mismo. Entonces, aquí están las diferentes fobias. Que este es el plato fuerte. Coitofobia o genofobia. Miedo a la penetración y específicamente al acto sexual. No hay problema con los preliminares, o sea, el chulimameo. Ella está feliz hasta que, güey. Y se disfruta la intimidad, pero la persona se bloquea ante la idea de que la penetren. No, espérate, así no, cuidado, no. Espérate, no, así no, no me maltrate así. Tiene coitofobia. Oh, pero después, no, espérate, pero después que tú y yo el chulimameo, la vaina, que mojamos el arroz con la bichuela y ya estamos suavecitos todo el mundo. Y ya tengo yo el calaim, tú sabes, ella es ribota. Y tú me vas a venir a mí y dices, ay, no entre. ¿Cómo que no? Tiene miedo. ¿Cómo que no entre? La vas a violar. Después que ya. La vas a violar. Después, yo, está bien, pero, no, por eso es que lo difícil. Vamos, pero si fuera a violarla, pues ya yo no estoy ahora quejándome. Porque no hay que quejarme, yo simplemente lo doy para allá y ya. Me estoy quejando porque no la voy a violar. Entonces. ¿Entendiste lo que tú dijiste? ¿Cómo usted va a venir? ¿Cómo usted va a venir? Después que ya usted y yo estamos ya en el asunto, ya yo estoy de que parado en la puerta de que, espera, no entres a la casa. ¿Sabe lo que se llama eso, eres? Para la próxima, tú, en ese momento, en vez de tú acercarte violentamente a ella, tú dices, mi amor, tú sufres de coitofobia. No, yo voy, no, yo me voy a bajar, es que yo me voy a bajar a dar gritos. Yo tengo una experiencia, pero yo no sabía que era una fobia. Rebotarte un tigre. Espérate, ¿no? Yo voy a saber cuánto. A lo breve. Haga la historia. Se parte rápidamente. Yo tuve, mi primer noviecito, ¿verdad? Y entonces, uh, estábamos así, mira, on fire allá. Ah, por eso no es mal. Sí, porque es que tú me tienes loco y al final tú no me lo vas a dar. Eso se llama no estar lista y punto. Exacto. No era el momento. Nítido. Y ya. Entonces, es tomo la acción correcta. Kiraptofobia. ¿Qué es kiraptofobia? Dice miedo a ser tocado de manera generalizada o en parte específica del cuerpo. Frecuentemente en algunas de las zonas eróticas, las cuales son, por definición, muy sensibles al tacto. La verdad es que es ahí. No me gusta. A la mujer que no le gusta el chuli, mami. Dale otra fobia. Número tres. Es hipnofobia. Miedo a la desnudez. Eso lo tienen todas las mujeres. A mostrarse desnuda. Sobre todo las gorditas. No, las gorditas se encuera igualita. Miedo a la desnudez. A mostrarse desnuda o a ver a los demás desnudos. La persona siente vergüenza porque percibe su cuerpo de una manera negativa o simplemente que la desnudez es algo negativo. Eso es muy común. Sí, pero eso se sana. Cuando una mujer tiene esos síntomas, usted lo que tiene es que mamarle el cuerpo entero. ¿Me entiende? Usted tiene que hacer el sexo oral al cuerpo entero. No. Y ya después que usted logra ese asunto, le dio a pierna, fue. Filematofobia. Miedo a besar o ser chuleado. No, no. A menudo se relaciona con preocupaciones de tipo físico como los gérmenes o el bajo a boca. Bueno, dice mal aliento, pero yo lo dominicanizo. Bueno, tiene sentido, pero fíjate que es como un miedo o un asquito a otras cosas. ¿Tú has tenido miedo a algún mal olor de boca de alguien? Es que yo soy muy pique con eso. Si a mí me da un ching, ni siquiera me da un ching. Bajito a Yaroa. ¿De qué? Sí, un tigre. Y que pasaste la lengua y sacaste carne. Ay, bollo. Le sacaste carne. No, espérate. Tampoco así. Le sacaste carne en el ching. Mano, oye, el lunes, men. Espérate. Oye, el lunes. Tampoco así, pero no es que si los dos estamos comiendo, yo voy a decir, no, vamos a cepillarnos para besarnos. ¿Tú entiendes? O con un cebolla, o un acabeche con cebolla y ajo, así bien. Pero es que usted tiene que estar preparado. Pero si usted estaba comiendo, ¿qué tú esperas? Exacto. Estamos comiendo, nos fuimos a comer los famosos mariscos, nos lo estamos comiendo. Y después nos damos un beso. ¿Qué tú esperas? Que me huele la boca a flores. Siguiente. Esta es específica para las mujeres. Espermatofobia. Miedo al semen, tanto a verlo, como tocarlo, como tragarlo. Esa es la última parte de la que creo que yo. Sobre todo mujeres que fueron criadas diciendo, no te puedo embarazar, no te puedo embarazar. Por la boca se embarazan. Pero no lo saben. Tienen un miedo, una fobia. Bueno. La mayoría de las mujeres tienen espermatofobia. Espermatofobia. Hay que tomarla también. Eso es alto multivitamínico. Atención, Lili. Falofobia o colpofobia. Miedo a partes del cuerpo relacionado con la sexualidad. Comúnmente al pene o a los genitales femeninos. Pueden darse tanto en el hombre como en la mujer. Por ejemplo, por ejemplo, colpofobia tienen la mayoría de los homosexuales. Tienen miedo a las vaginas. No le tienen miedo, no le gusta. No le gusta. Una cosa que no le gusta. Y otra cosa que le da miedo. Pues si no te gusta, no tiene por qué tenerle miedo porque tú la puedes ver tocar y no causa nada. ¿Qué se imaginara a esa gente que eso habla así, se lo coñac, ñoño, ñoño y lo matica? O algo. Debe preguntar a la boli que estaba aquí el día de hoy. En verdad. Dice aquí. ¿Boli? Para fobia. Miedo a ser un pervertido o a la perversión de otro a que la relación sexual en sí sea una cosa perversa. La persona puede tener relaciones sexuales de tipo tradicional. Tú sabes, hay que hacer el amor y dice aquí, pero la duda le persigue. No le gusta. Claro, no le gusta que le den galletas. Ni que le den nalga. Ni que le cupan. Ni que la jorquen. Ay, pero no tiene que ser gráfico. No, doctor Natra. No era así. Profesor, dispareunia y vaginismo. Ese yo lo he escuchado, vaginismo. ¿Qué vaginismo? El miedo a la penetración provoca el intento de control que tensiona los músculos generando más dolor. Paradójicamente, el intento de relajarse provoca más tensiones. Sí, eso hay muchas mujeres que sufren. ¿Qué tienen miedo a eso? ¿Porque son apretadas o qué? Pero no lo saben, que es una fobia. Lo que pasa es que cuando tú te mentalizas más de la cuenta, yo entiendo como que... Ay, cuando tú... Cuando tú forzas mucho el mingo también, porque si tú forzas demasiado, y tú como que te preparas demasiado mentalmente, como que la vaina no se dan bien. Y también cuando tú no estás con la gente que de verdad te gusta. ¿Y para qué estás? Ay, es que hay gente así. No venga, pues esa pregunta es esta de la americana, que tú sabes muy bien que uno ha tirado, uno ha tirado los cañonazos, porque sí. Tú sabes que uno lo ha tirado porque sí, ya bueno, ya apareció esto, vamos a bregar. Pero no venga ahora, se te dice que la madre Teresa de Calcuta. Atención, hombre. Medolmacufobia. ¿Qué? Medolmacufobia. Medolmacufobia. ¿Que se duerme? Yo lo que te dije fue que me dormí. Medolmacufobia. Frecuentemente la persona pierde la erección en su intento de mantenerla o por el miedo a perderla. La mayoría de los hombres sufrimos de eso. Los pobres hombres. Medolmacufobia. Es que eso es, cuando usted está, dice que mi, el Quina, tengo que romper, tengo que bregar. Después de beber, está una vaina. Y si está trancado mentalmente, no va a resolver. Usted no tiene que durar una hora, eso hace daño. ¿Quién dijo? Una hora, eso le hace daño a la mujer. Ustedes que son blandos y chistes. No, eso le hace daño a la mujer. Esta generación de critalia ahora, y así se quejan. Usted está durando una hora, mi papá, todavía. No, claro. Ahora es que yo duro más. Eso hace daño. Oye, yo soy como el ron viejo, añejo. Eso hace daño. Me encanta, me encanta. Se vendió a Joan. Le hablaron mentira a usted, mujer. Le hablaron mentira. Si le dijeron que el hombre tiene que durar más de media hora, media hora. El hombre tiene que durar lo que le dé placer y lo haga usted feliz. No una hora. Ninguna mujer aguanta eso una hora. Bueno, en el caso de Joan es una hora. No, en el caso tuyo. Que él la dura durmiendo, claro. No diga ninguna mujer porque está generalizando, Lili. Tú tienes que decir, yo, Lili, no paso de 15 minutos sin ponerme seca. De verdad. No, no. A veces ni siquiera la mujer se seca. Ese roce sigue húmedo y ese roce le quema. Señores, de verdad. Hay mujeres que le gustan la sentación. Y le quema. Y cuando tú duras tres días, cuando a ti te queman y tú duras el otro día, las infecciones vaginales se incrementan, señores. Pero eso no está para que lo guayen como si fuera ropando una cosa. Lili, si llega un punto donde vamos a hablar en tu caso, no generalices que las chicas que nos escuchan no son así. Están diciendo que Lili habla por ti. ¿Qué es hablar ahora? Es una buena pregunta para la mujer. Si se acaba la lubricación, ¿sabe lo que está pasando? Que necesita lubricar. Que vamos a buscar. El escupitajo. No, la saliva no está diseñada para... Un lubricante que debe estar de ser. La saliva no está diseñada para ser un lubricante para... Espérese, espérese. Voy a hablar. Espera, te voy a hablar. Mira. Dime, Joan. Tú me vas a mirar a los ojos. Te miras a los ojos. Y me vas a decir que a ti nunca, nunca... Te amo. ¡Tua! Ahí. Claro que sí. Ya, no me digas más nada. ¡Tua! Lili, Lili. Lili, Lili. Claro. Lili, ¿sabes que por lo general no estoy de acuerdo contigo cuando dices algún disparate? Pero los sexólogos y la ciencia indica que el lubricante natural, de hecho, es la saliva. No, no, no. De hecho. Contrario al disparate que dijiste. Pero está bien, yo te lo voy a dejar pasar. Y con gripe que sale el lubricante. ¡Asco! No, con gripe no. No, perece, perece. Porque la saliva y un catarro no es lo mismo. No, ahco. O sea, un catarro verde el que. Yo, pero los catarro tienen vida propia. No, perece. No, perece. No, perece. No, perece. No, perece. No, perece. Hay de arriba que vienen esos. Eso no es así. Lo que tú tiras normal vienen de abajo, pero tú vienen de arriba de allá. Oye, el truco para la gente. Oye, el truco para la gente. Oye, el truco para que no parezca asqueroso. Tú unes la saliva debajo de la lengua. No, no, no. Con la saliva que está en el cielo de la boca. No, Johan. ¡Pla! Yo quiero saber cómo fue que pasamos de la fobia a la lubricación. Al tipo de catarro, ¿cómo sacarlo? Ay, Lili. Ay, Lili. Espérate, Lili. Lili tiene la lubricación. A mí me da. No, pero lo que pasa es que tú dijiste que la saliva no está diseñada para eso. Oye, ¿por qué yo lo digo? Oye, pues no. Oye, ¿por qué yo lo digo? Ey, mírame. Mírame los ojos. Mírame los ojos. Levanta los ojos que las pestañas no. Oye, dije. Ey, mire. El une hoy, oyó. Me dicen por aquí. No, espérate un segundo. Ante los ojos de Dios, tú me vas a decir, Michiani, a ti, nadie te... Pero ella acaba de decir. Ella acaba de responder a la pregunta. Eso fue lo que dijo. Otra vez no, porque eso tú no me tienes que dar el rewind ahorita. Oye lo que hay. Mira. Oye lo que quiero decir. Como eso es posible, la gente hace de eso su práctica común. Lo cual es correcto. Pero deja de escuchar. Pero déjame hablar. Deja de escuchar y prestarle atención a cómo hacer que la mujer de forma natural lubrique. Si se secó, ah, bueno. Lo pongo y lo prepara. No, busque otra forma de llegarle. ¿Cómo qué? De excitarla, otro roce, otro toque, hasta hacerle, hacerle un horario. Tú estás saltando. O sea, aceite de coco, por ejemplo. Tú estás saltando. Quiero durar una hora. Tengo que durar una hora para ser un macho baroma culin. Lili, no generalice, mi amor, porque primero que todo, no todas las mujeres lubrican igual. Tú sabes que hay mujeres que lubrican mucho. Aparte de, tú sabes que el nivel de hidratación del cuerpo de la mujer también indica de qué tanto va a lubricar. O sea, si se deshidrató, obviamente va a dejar de lubricar. Puede estar excitada. Y no es que va a dejar de lubricar, tal vez está lubricando en menos cantidades. Y en el chukichukiti, la cuestión lamentablemente se seca. Y ahí es que usted tiene que recubrir al escupitajo. Aceite. Ok, tú me hagas una pregunta. Espérate, tú me hagas una pregunta. No, aceite de cocina no. Leí que ahí dejó de lubricar. Puede ser que esté deshidratada. Espérate, mami, toma un vasito de agua. Ah, no, es que yo no quiero decir eso. No, lo que yo quiero decir. Usted no piensa. O sea, usted no piensa. Eh, eh, quiero un gatorade. Lo que quiero decir con eso, o sea, con lo que al mensaje que quiero llegar. Es que tú no piensas, tú no me metes un salivazo. A la que ella hable, dime. Lo que quiero decir es que hay hombres que hacen eso una costumbre y dejan de prestar atención a esos detalles que tú acabas de decir. No lubrica de forma natural bien porque hay mujeres que tienen este problema. Lubricantes, punto. Entonces, yo no tengo un lubricante cerca. Este es el ejemplo. No tengo poca. Ah, ya se son circunstancias. No todo el mundo sale a la calle y que déjame llegar a este lubricante en mi carro. Claro, pero es tu pareja. Si ya lubrica poco, ya tú tienes que tener un lubricante ahí. Vuelta tu pareja. Una chula o una cosa así. Y tú andas sin lubricante porque tú no estás pensando que la tipa está más seca que un camión de volteo. Échale ese escupitazo, ya. Ya. Sí, claro. Hay que meterle el escupitazo. Con o sin. Con o sin, Lili. ¿Eh? Con o sin. Una escupitazo, ¿cómo se dice saludable? No nasal, sino bucal. Bucal, saludable. ¡Buena! Dime. El escupitazo espiga. ¡Ay, qué asco! ¿Cómo es? Míralo ahí. ¡Ah! ¡Ay, qué asco! ¿Qué lo está haciendo? Pero explícame. Ahora van a llamar. No, 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 pero espera. Te voy a dar el truco. Le voy a dar el truco. Bueno, tú cazado. Porque llega un punto en el que tú te quedas sin saliva. Yo creo que yo lo di el truco. Sí, 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 es verdad. Pero no voy a dar el truco. Tú agarras, tú vas a la nevera y el agua más fría que tú tengas, tú te la vas a beber rápido. Eso espesa la saliva. Muy loco, eso te pone la saliva. ¡Es verdad! Eso espesa la saliva. Muy loco, pero güey, acuérdense que yo me doy cariño diario. Entonces, eso espesa la saliva. Y yo, yo una vez, duró un tiempo, cuando yo tenía mi fleshlight, que estaba nuevo. Explícale a la gente algún fleshlight. Un fleshlight, señores, como si fuera un juguete para hombres. Un asunto de goma. Un juguete sexual para hombres. Imagínate un foco de... Imagínate el dueño de la Mercedes, pero de goma. Ok, entonces, a veces yo te quiero defender, pero tu experiencia... Entonces, fleshlight, tú utilizas saliva para lubricante. Yo, no, no, espérate, eso es lo que iba a decir. Yo compraba lubricante, pero yo no podía... Yo llevo un tiempo y dije, coño, estoy comprando un lubricante semanal. Espérate, yo no puedo tener esto. Ya la muchacha mejor me lo fiaba y de todo, me con ese estoma. ¿Quiere dos? ¿Quiere dos? Entonces, yo, como tigueria al fin, me embalé para mi nevera. Digo, para mi bebedero. ¿Dónde? Pues comprélo en... Fría, agua fría, con hielo. Y si no hay agua, tú agarras un jugo de limón y tú ves eso que se te queda cuando tú te lo bebes así ahí. Una pregunta. Dígame. Una pregunta íntima aquí. Suena tu catarro. ¿Tú escupiste tu miembro o el juguete? La mano. ¡Exacto! ¡Diablo, Lili! ¡La mano! ¡Halo! Dime. Para alguien que no usa saliva, tiene bastante experiencia. Sí. Buenas. El Jotip queda ahora. Una semana. Él captaba uno semanal. Sí. Un poste. ¡Coño, maestro! ¡Coño, maestro! ¡Coño, maestro! Una semana. Una semana debería ver lubricante. Pero yo te... No sabía que era de madera. ¡Halo! Dime. ¡Halo, bueno! Pero yo te voy a decir... Tiene que mirar que maneja buena. Bueno, si tú no tienes para lubricante y te está agarrando de tu saliva, tú lo que tienes que tener es dos limones a cuarta. Cuando tú te nítido, tú coges una gaja de limón, te lo pones en la boca, espera que la saliva se ponga espesa y en la misma puntita de la vaina, tú sabes, tú haces... ¡Oh! ¿Tú viste? ¡Ah! Mira. Los oyentes de Cultura ando truco para el saliveo. Dime. Yo creo que lo que pasa es el exceso de todo. Porque si tú estás... Cada vez que ocurra que ya no haya... Ajá, la resequedad. Tú vengas con la saliva. Está bien, uno se la acepta. ¿Verdad? Pero no siempre. ¡Qué amor, que la aceptamos! Mira, te la aceptamos, pero que no venga tampoco, que cada vez que ocurra, me quieras. Eso no es cada vez que ocurre, eso no es el refill, porque al final del día, si usted de verdad es un tigre alfa, como Joan y Eri, yo no, tú agarra y tú con tus cualidades la pones. Claro, es lo que digo. Como las del Niágara, ya. Es lo que digo. Pero que, señores, ustedes están, o sea, ustedes están tecnicalizando, o sea, que existe el término. ¿Verdad que si ustedes están poniendo como una serie, una serie de pasos de que tú tienes que considerar, de que sigo que... Caballera, cuando eso deja de mojar, usted simplemente, usted lubrica, ¿con qué? ¿Con lo primero que usted encuentre? ¿Qué es lo primero que usted encuentra? Bueno, gracias a Dios, yo no sufro de ninguna fobia, pero tengo otro chip sobre la saliva. A ver. Este, antes del acto, ahí se cepilla bien, principalmente la lengua. Ustedes de veras. Ah. Sí, es verdad. O sea, cepillan, ah, ok. Es verdad. Cepillar la lengua y hidratarse. Eso es lo mismo que cuando, ¿sabes? El guacá tremila, el guacá tremila, el guacá tremila. Ustedes de la mujer empiezan a salivar. Hay gente que recurre, que recurre a llevarse el dedo hasta allá, y cuando siente la sensación de expulsar. Está fabricando lubricante. De expulsar, entonces lo que hace es... Tenía la boca reseca. Que eso ya tiene... Ay, no. Gracias a todos los que nos dieron tip de cómo fue que tú lo llamaste. Buenas noches, suena a tu catarro. Suena a tu catarro. De suena a su catarro. En verdad, no, no. Es muy nasty que una gente con gripe esté teniendo sexo. Asco. Porque te voy a decir algo. Yo me pregunto si realmente eso ha pasado. Hay gente que ha tenido relaciones sexuales con gente con gripe y escupe, y tú crees que es de que qué limpio. Ay, fón. Eso es catarro, señores. Usted tiene un virus. Pero uno ni besa mucho, quiere, porque si uno besa, no sale un moco. Dice que guau, mi amor, qué espeso. Una vuelta, dice que qué. Dice que guau, qué buena lubricación tenemos hoy. Qué buena lubricación, no digo yo. Sabe salado, es tu moco que te está comiendo. No, no, si usted está besando alguien con gripe, usted tiene que saber que hay catarro por esa boca. No, pero es lo mismo, si te están haciendo un horario y los mocos salen por ahí. Claro, también. Y él te dice, ay, está salado, eres tú mismo. O sea, el aceite que se le echa al motor del vehículo es un aceite líquido, no una grasa pesada, esa de cadena, ¿me entiendes? Entonces, el catarro cuenta como una grasa pesada. Vamos a una pausa aquí en Cultura Radio, venimos con la invitada del día de hoy, así que mantén la sintonía, estamos en vivo a través de youtube.com slash culturadeo. No te quites, seguimos calentando tus noches. No te quites, seguimos calentando tus noches. No te quites, seguimos calentando tus noches. No te quites, seguimos calentando tus noches.